Gente de las redes sociales, un placer saludarles, pues les voy a presentar esta guapísima actriz, Kelchi Arismene. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí por LA. Sí, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Oiga, para empezar, ¿qué significa su nombre? Que a mí se me hace difícil pronunciar. Ay, sí, oiga. Pues mira, mi nombre es Vasco y significa un ser excelso. ¿Qué tal, eh? Mis papás se inspiraron. Se inspiraron, ¿eh? Sí, estaban ahí con todo. Estaban con todo. ¿Cuántos años ya de actriz? Ya 20, ¿usted cree? 20 años. Ya, ya, ya. 20 años de actriz. Guau, pues ¿a qué edad empezó usted? Muy jovencita, muy niña, casi, casi recién nacida. ¿De cuántos años fue su primera novela que hizo usted? Pues la primera que hice se llamaba Vivo por Elena, de productor Juan Osorio, con Victoria Rufo y Saúl Izazo. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya por ahí del 98, más o menos, 99. Yo estaba mirando que usted estaba enamorado de mi amigo Julio Manino. Sí, esa como no. ¿Qué novela era? Muy divertido fue ese personaje. Era una novela que se llamaba Sueño de Amor, en el que el señor Julio Manino estaba casado y con la directora de la escuela donde yo trabajaba. Y entonces nos conocemos y me empieza a enamorar y me quiere invitar a salir y salimos y demás, hasta que me entero que era casado, imagínese. Y me costó la chamba. Me corrió la directora porque pues era la esposa, imagínese, iba a tener ahí a la... Pues ni siquiera amante porque la verdad es que nunca pasó nada, ya era una maestra muy decente. Ajá, sí, sí. Y una vez que se enteró que el señor era casado y que estaba jugando, pues ya no, ya no pudo continuar. Era una maestra muy estricta, ¿eh? Sí, sí. Y que le cayó Julio y se le olvidó. Pues oiga, uno no sabía que era casado acá el hombre, no se vale. Y llegó la esposa a reclamarle, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí tuvimos ahí nuestras buenas escenas de encontronazo. Ay, qué bueno. No hagan eso, hombres, de veras, ¿eh? Andar engañando a las dos mujeres. Uy, sí, es verdad, no, sí, bueno, pues fue una telenovela, pero pasan la vida real, ¿cómo no? Sí, claro. Digo, dicen, eh, a mí tampoco me ha pasado. No, no, aquí en Los Ángeles no pasa eso. Aquí no pasa, no pasa esto. No pasa eso. ¿Qué anda haciendo ahorita? ¿Qué? Lo último, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? Lo último es una novela que se llama Sin tu mirada, que próximamente, o ya, si no es que ya la están viendo, ¿eh? Por aquí, creo que ya se estrenó la semana pasada, algo así. Voy a hacer ahí una abogada. ¿Ah, sí? Sí, 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 está muy buena, muy bonita la novela. ¿Qué hizo usted? ¿Hace comedia también o no hace teatro? ¿Qué es lo que hace usted? Sí, también hago teatro. Estuve en una obra mucho tiempo que se llamaba Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Ahora estoy en otra obra de teatro que apenas vamos a estrenar, que se llama La Doble Moral. Entonces, ya estaremos aquí visitándolos por Estados Unidos, vamos a tener gira. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno, pues por ahí vamos a, vamos a ir a verla, ¿no? Sí. Pues excelente esto, amiga. ¿Hace comedia también? También estuve haciendo stand-up comedy y ahí en algunos programas de comedia, también de Televisa. Nosotros los guapos. ¿A poco está ahí nosotros los guapos, sí? Sí, 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 sí. Pero pues usted no sé qué está haciendo ellos, están bien feos, están muy guapas. Pues es que todos somos guapos ahí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿A poco se ha aventado unos, cuando hace comida, se avienta unos chistes también así bien o no? ¿Qué se acuerda de un chiste ahorita? Uy, pues mire, así de primera soy muy mala para acordarme de chistes, pero soy más como de cosas de situaciones y demás. Pero ahorita le cuento un chiste rápido, lo buscamos como de que no. Sí, sí, pues es que a mi gente de las redes sociales que le encanta, le encanta la comedia, canta que a mis actores se avienten chistes o que canten, pero... A ver, mire, le tengo aquí hoy más que, como un tipo de adivinanza. ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Ah, pues claro, es para mí. Sí. How are you? Ah, y a ver, le preguntan a un hombre, oiga, ¿usted es visco? Yo, ¿no? Lo que pasa es que tengo los ojos muy bonitos y uno se le queda viendo al otro. Vamos a ver. A ver, no, pues este, no, pues está bien, oiga, este, y más hasta canta, yo creo usted, ¿no? Pues... ¿Por qué no se le dio la cantada? ¿Prefirió ser actriz que cantante o no le pasó la mente eso? No, yo, no, la verdad es que yo creo que es muy difícil eso de la cantada. Hay que tener cierta voz. Ahorita ando un poco a Marta, hasta ronca, imagínese. Estos cambios climáticos y demás me traen a mí aquí medio atorada. Pero, no, de cantada, sí, como que en la fiesta y con un tequilita nada más. Sí. Ah, qué bueno. No, pues qué bueno. ¿Está casada usted? Sí. ¿Cuántos de familia tiene? No, 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 yo no. No he querido tener hijos. No, no, esas preocupaciones, por el momento no. Bueno, para ustedes es que es tan difícil, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá. Sí, sí, no tenemos horarios, nunca sabemos dónde vamos a estar. Entonces, ya más adelante pensaremos. ¿Qué le falta por hacer? Pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ahorita vienen muchas cosas de series, teatro, cine también me hace falta. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué nos va deparando el destino. No, pues, primero Dios que le va a salir bien. Usted es una excelente actriz, ¿eh? Ay, muchas gracias. Ya tantos años de carrera y pues ya la experiencia ahí está. Y bueno, al ratito la vamos a ver por aquí en Hollywood, ¿no? Pues estaría, ¿verdad? Usted no pierde la esperanza de que ande a mandar por aquí. Y es más, hasta le vamos a hablar en inglés a usted y a lo mejor ya nos va a conocer. Ah, yo creo que usted es buena persona. Usted siempre nos va a conocer. Bueno, mi gente hermosa, pues aquí platicamos un ratito con esta hermosa actriz. Y bueno, les mandamos un saludo y mando un saludo a toda mi gente de las redes sociales. Les mando muchísimos saludos. Sigan aquí y con Don August y las estrellas que miren. Nos trae siempre seguros a nuestro destino. Los quiero mucho, amigos. Saludos.